Y en el Mountain Bike, por cierto, en el último Lippy Cannondale, la Copa Lippy Cannondale del Cross Country Olímpico, hubo grandes representantes internacionales que se están preparando para diversos desafíos este año, incluidos Juegos Panamericanos, también está algunos luchando por ir a Río 2016. Con ellos comenzó Oscar Díaz, estas grandes estrellas del Cross Country a nivel continental. El brasileño Rubens Donizetti Valeriano y el colombiano Fabio Castañeda son dos de los máximos exponentes del ciclismo de montaña en América. Ambos participaron de la Copa Lippy Cannondale, que acumula puntos para la carrera olímpica Río 2016. Estoy en segundo del ranking brasileño. Enrique Vanzini está muy fuerte, está corriendo a Europa. Y estoy en segundo, en busca de puntos, en buscar la primera colocación en el ranking olímpico de Brasil. Rubens Donizetti participó en Beijing 2008 y Londres 2012, experimentado sobre la bicicleta, busca sus terceros Juegos Olímpicos. Preparación muy fuerte, preparación muy focada para esta prueba. Una de las principales pruebas para nosotros, brasileños, en el ranking nacional. Entonces, tenemos que preparar lo máximo para esta competición. Participé de las Olimpíadas de Pequín, Olimpíadas de Londres. Estamos aquí ahora para buscar puntos importantes para el ranking olímpico brasileño. Y esta prueba cuenta muchos puntos para la UCI, que es la Unión Internacional de Ciclismo. Además, alabó el nivel del ciclismo de montaña chileno que participa por llegar a la cita de los anillos. Está muy fuerte. La gente tiene aquí 15 días, Juegos Panamericanos de mountain bike, será en Colombia. Chilenos están muy fuertes. Ahora se viene el Panamericano específico de Colombia, que además empalma con los Juegos de Toronto, donde Chile deposita esperanzas. Fabio Castañeda corre de local y analiza lo que enfrentarán los pedaleros nacionales. Hay una pista muy exigente, muy técnica también, donde también la altura tiene que ver mucho, porque estamos hasta 2600, 2600, también mucho el aire pesado. Pero bueno, la pista ya la conozco muy bien, gracias a Dios. Y es una pista muy dura, donde tiene repechos, unas cuestas también muy duras. Fabio Castañeda ganó la Copa Lippi Cannondale y como hay una gran colectividad colombiana en el país, Fabio recibió grandes muestras de apoyo de sus compatriotas, agradeciéndolas además. Es alegre ver a gente de Colombia acá apoyándola a una. Igual hay grandes compañeros acá, que viven acá y me quieren demasiado la gente también. Me he enseñado, me he demostrado y me he ganado el cariño también de mucha gente. Fabio sabe que Colombia posee una gran generación de pedaleros de ruta, encabezados por Nairo Quintana y Rigoberto Urán, junto a Mariana Pajón en BMX. La idea del colombiano es ir posicionando al país en la modalidad mountain bike. Lo que ha hecho Rigo y Nairo y Ventacur es grande. Esperamos que sigan las cosas así de bien y bueno, esperamos que el ciclo montañón también se nos dispare bastante. Fabio Castañeda y Rubens Donizetti Valeriano, dos de los mejores en la Copa Lipi Cannondale, que se tomó el Cerro San Cristóbal.